Apuno Deportes, Deportes por Deportistas Seguimos trabajando aquí en Generaldeza Habíamos dicho la performance de Rodrigo Viedma Un hombre destacado del atletismo argentino Que se hizo presente hoy en Generaldeza Con la segunda posición hoy realmente Vuelve a revalidar triunfos exigentes en la Argentina Y hoy nada menos que en Generaldeza Con una calidad de deportista realmente alta De elite Segundo puesto para Rodrigo Viedma Y te felicitamos Bueno, muchas gracias Daniel Estoy muy contento No esperaba hacer una carrera tan peleada en el final con Wilson Ni de alejarme de Gustavo Ni de Marcelo Peralta Así que, bien, estoy contento Bueno, pero definiste la carrera Por ejemplo en los últimos 1500 metros Donde fuiste un poco regulando Después la explosión tuya Acompañado un poco también Este, por Wilson Videla Ese arrastre que te vio llegar en segunda posición Y bueno, entrar muy bien ubicado al Polideportivo Atacando desde atrás a Wilson Videla, ¿no? Sí, sí, lo iba siguiendo a Wilson Estaba un poquito alejado Pero a medida que entramos al Polideportivo Me lo estaba acercando Y bueno, es un tipo duro Difícil de alcanzar Yo venía poniendo, poniendo Pero Wilson, este... Yo veía que caía Pero mantiene la velocidad terriblemente Y bueno, me la acerqué bastante Y bueno, llegamos ahí Fue una carrera muy peleada La verdad que, bueno Terminé contento Fue un segundo puesto Pero con sabor a victoria, digamos ¿Se sentís un poco responsable de todo eso? Este... Y bueno, le pongo esfuerzo Día a día Este... Entusiasmo Y bueno, sí Creo que mucho para decir No hay No, seguro que sí Porque bueno, el resultado lo dice ¿No es cierto? Bueno, sí Aparte, digamos que, bueno Sos una persona convocante Estás en el... En la elite Un... Sos un muchacho joven Yo pienso que el futuro deportivo En tu distancia Pasa por tu personalidad Ah... Sí, la verdad que... Sí, sí Tengo bastante personalidad para correr Eso lo asumo Me gusta Me gusta siempre pelear En los primeros puestos Me gusta ganar Y bueno, si no gano Siempre... Lo más lindo que tiene este deporte Es que hay revancha Siempre Está la revancha del domingo, ¿no? 45 Sí, 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 totalmente Bueno, Rodrigo Viedma Eh... De acá en más De acá hasta fin de año ¿Cuáles serán tus presentaciones? Por ejemplo Para tener en cuenta Dónde vas a estar Bueno, ahora Mis entrenadores Este... Me pusieron Tres semanas duras de entrenamiento Como para preparar La parte de pista de fin de año Y la próxima De calle que voy a correr Va a ser en Villa María La de Antonio Silio Y bueno, después me voy a Dedicar en octubre y noviembre Nada más a correr en pista Para poder bajar mis marcas personales ¿Una aspiración federativa? Este... Mi objetivo es a... Hasta el próximo año Quiero clasificar al sudamericano de Argentina Bueno, muy buena aspiración, digamos Porque también hay que buscar un poco El resultado de nivel federativo, ¿no? Y sí, sí Para mí que, bueno En la calle te tratan muy bien Este... La verdad que Me hacen sentir muy bien Me invitan Este... Bueno Gano lindos premios Pero las marcas Están en la pista O sea O sea Para mejorar Y andar bien en calle Es la pista Pero bueno Aspiro a eso Rodrigo Viedma Gracias por estar una vez más En Apuro Deporte En Deporte por Deportista Y bueno Te encontramos Como decimos nosotros ¿Sabes dónde? En la ruta del deporte Junto a Apuro Deporte Y en este caso Con Rodrigo Viedma Gracias Bueno, muchas gracias Daniel Le quiero agradecer a Laufen Que es mi nuevo sponsor de ropa Y a Plantillas Pro Round Que siempre Desde que empecé Me apoyaron Apuro Deportes Deportes Por Deportistas